¡Mueve! 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 ¿Qué piensas? No es suficiente. ¿Cierto? No es muy de lo vergonzoso. ¡Ay, ya déjenme entrar! ¡Tonto! Si quieres que abramos esa puerta, entonces empiezas a acudir el trasero. ¡Ay! ¡Ok, ok! ¡Dije que los acudas! ¡Mueve el bote! ¡Hace el baile del bote! ¡Mueve el bote! ¡Hace el baile del bote! ¡Mueve el bote! ¡Hace el baile del bote!